de la economía. Amigos, bienvenidos a nuestra sección de economía, como todos los lunes, saludamos y recibimos a Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo está, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Hoy ponemos en la mesa un tema en Costa Rica, en donde, bueno, en medio de la polémica que ha surgido por el déficit fiscal, ahora el gobierno está pidiendo un presupuesto extraordinario de 600 mil millones de dólares. ¿Cómo se ve esto en este momento tan coyuntural? Eso hay que empezar a entender qué fue lo que pasó en el 2017, porque al final es el principio, en realidad. La presupuestación que tenía el gobierno nacional para el 2018 era una colocación en el 17 de 292 mil millones de colones. Entonces, ya con eso iba a estar tranquilo y quedó presupuestado para este 2018. ¿Qué fue lo que pasó? Al final del año 2017 hubo una colocación por encima de los 800 mil millones de colones, o sea, se colocó mucho más y, por supuesto, había quedado extra presupuestario, o sea, no se había presupuestado para pagar el 2018. Lo que pasó fue que... Eso es como si me quedó faltando, algo así. No, aquí lo que pasó fue que ellos trataron de colocar algo y colocaron demasiado, pero ese demasiado en ningún momento estaba presupuestado para el presupuesto 2018 porque las ejecuciones se hicieron después. Ese fue el problema. Entonces, ahora que hay que pagar, porque fue algo muy corto plazo y ahora que hay que pagar en el 2018... Necesito esos 600 mil millones. Ahora necesitan seis... Para ser exacto, son 599 mil millones de 600 mil, se maneja el número completo. Y claro, el tema aquí es que estamos viviendo en Costa Rica un problema de déficit fiscal que ya no es 7,1, sino 7,2, o sea, subió un poquitito más para la nueva revisión del plan macroeconómico del país y a su vez el tema de los gastos sigue siendo increíblemente más alto de lo que suben los ingresos tributarios. Entonces, el escenario es complicado. Y es una solución pedir este dinero extra. Bueno, es que aquí no hay otra manera, Gustavo, y para nuestros amigos que nos están escuchando, es no hay forma. O sea, hay que ir a pedir el dinero porque no puedes quedar mal con tus acreedores en este caso. Entonces, bien lo decía el presidente Carlos Alvarado, o sea, o te vas a pagar los salarios o gasto primario que tienes que hacer o cumple con el compromiso y no puedes dejar de cumplir el compromiso porque si no te metes en un problema de default y calificaciones de riesgo. Entonces, es una coyuntura muy complicada. Daniel, me atrevo a preguntarte que, por ejemplo, en estos momentos hay mucha polémica por la aprobación de lo que sería el paqueto o el plan fiscal en Costa Rica. Y esto, este presupuesto extraordinario, no se hubiese tenido que pedir al parlamento si los congresistas hubiesen aprobado el plan fiscal, el paquete fiscal. No creo, no creo, porque igual esto es algo extra presupuestario, o sea, no tiene... Aparte, aparte, aparte. Simplemente hay algo que no funcionó y fue la comunicación entre el pasado ministro de Hacienda y la presente ministra de Hacienda que no le dice que existe esta herencia y que va a colocar, pero también viene coyunturalmente lo que se llaman los canjes de deuda. Los canjes de deuda presupuestados para el primer semestre del 2018 no cedieron a la velocidad que querían darse, entonces todavía agrava más la situación que se tiene hoy en día. Entonces, posiblemente, si esos canjes de deuda hubiesen sido ejecutados de la manera más positiva posible, posiblemente habría que pedir muchísimo menos que 600 mil millones, pero es que hoy al día ni se dio una cosa, ni se da la otra, y lo que está claro es que tienen que ir a pedir ese dinero y... Pero tampoco está claro que se lo den, porque el Parlamento dice acá, la prensa local en Costa Rica, que está viendo con mucho recelo, lo reseña el Mundo CR, que está viendo con mucho recelo la posibilidad de estudiar el otorgamiento de ese plan, de ese... De ese plan de salvamento, ese dinero... Sí, de ese presupuesto extraordinario. Bueno, es un tema en el cual todos estamos jalando para diferentes lugares, y hago esta salvedad porque la asamblea ahorita está totalmente dividida, está el tema del déficit fiscal donde cada uno acoge para su sitio, y bueno, obviamente Costa Rica en este momento como nación es la que va a salir perdiendo, porque tiene que pagar los 600 mil millones de colones, y también es una alerta para quienes hacen los presupuestos, porque también se vale decir, mira, vamos a hacer los presupuestos de tal forma de que si existen un plan B y un plan C se puedan cubrir, y en este caso este plan B, que es, este faltante de deuda que hay que pagar, y no lo hay. Y lo peor aún, Gustavo, que yo creo que va a tener que hacerse, o ir a emitir más deuda, y lo peor es que esa emisión de deuda va a tener unas tasas de interés más altas, y no solamente que va a ser unas tasas de interés más altas, sino que le va a dar un mensaje a las calificadoras de riesgo fuera de Costa Rica, de decirles, señores, Costa Rica sigue siendo un país riesgoso, un país donde todavía no pueden llegar a un consenso, prácticamente ya pasamos el ecuador del año, que es, estamos en el segundo semestre, y lamentablemente no vislumbramos en Costa Rica que el plan de la reforma fiscal en cualquiera de las situaciones que se quiera dar, no se va a dar. Entonces, todo apunta a que... Son momentos, horas decisivas, entonces, para la economía de Costa Rica y también para las finanzas del propio Estado. No solamente eso, sumándole a eso, es un tema del ciudadano común, porque al final mucha gente está diciendo, ah, es que yo soy el que va a tener que pagar el mal manejo, la mala administración o una mala planificación de los gobernantes que estuvieron o del gobernante en el último semestre del 2017. Y eso también le pone un poco más de sal a la herida, porque la gente no está contenta en estos momentos en Costa Rica. Tu recomendación, Daniel, ¿qué debe pasar? No, es que aquí no hay otra cosa. Hay que aprobarle el presupuesto. Tiene que aprobarlo, porque... Hay salida. Es que de hecho puede ser peor la cura que la enfermedad, porque si uno no le paga a los acreedores, ahí sí en realidad las calificadoras de riesgo deterioran aún más, degradan aún más la calificación de Costa Rica, y eso va a ser que la inversión extranjera directa, que está poco a poco entrando a Costa Rica y que la gente que está confiando en Costa Rica, ahí se pueda ir. Y eso es muy importante. Preocupante también que, por ejemplo, yo me imagino que solamente para pagar a acreedores, como tú dices, ese ser para obras, para otro aspecto. Es que cuando uno tiene que... A ver, la ecuación es muy simple. Cuando uno tiene que destinar dineros y pedir prestado, para pagar lo que se pidió prestado es una ecuación que da cero. No estás absolutamente haciendo nada, no estás colaborando, no estás sumando. Pero tengo que cumplir, porque si dejas de cumplir es lo peor que puede pasar. De hecho, la mayoría de los países en el mundo, aunque estén sumergidos en una grave crisis, tratan de siempre pagar sus deudas. Pero en el caso de Costa Rica, no hay otra forma, no hay otra salida, van a tener que ajustarle o aprobarles ese presupuesto extraordinario, porque si no va a haber un juego del huevo a la gallina, donde no vas a saber qué hacer, y para mí es más importante, los acreedores, y bueno, van a tener que resolver el plan fiscal, porque lo hemos hablado varias veces y no llegamos a una solución, y tiene que haber una solución, si se tiene que ver la luz al final del túnel, si se tiene que ver. Bueno, muchas gracias Daniel, gracias por aclararnos todo este tema bien complejo, sobre todo coyuntural. Es que el tema no solamente es complejo, sino que es sorpresivo, entonces eso todavía le pone más auge a esta historia del déficit fiscal y cómo apalearlo en Costa Rica. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, hoy conversando con nosotros acá en nuestra sección de economía. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.